bueno buenos días a todos en este vídeo tutorial este les voy a enseñar cómo se prueba el sensor tps que es este para que es el del arranque que es muy importante para el carro bueno este sensor hay que saberlo probar si sirve o no sirve o hay que reemplazarlo o si está fallando para eso vamos a necesitar un multímetro miren y aquí lo tengo ya lo prendí y hay que ponerlo en corriente continua y lo vamos a poner en 20 voltios continuos miren se lo pongo de cerca para que miren que después hay que hay que probarlo con la batería del carro que hagan los 12 voltios miren ahí tengo los 12 voltios de la batería miren para que no digan que les he hecho mentiras te voy a enseñar la batería aquí hay que tenerlo que probarlo en los 12 voltios y este cable negativo siempre lo vamos a dejar ahí este no hay que moverlo ok lo siguiente regresamos acá continuamos en el vídeo señores este hay que lo siguiente hay que hacer este hay que desconectar este sensor ok ya que lo hayan desconectado ya con el con el con un lado de con el cable negativo del multímetro en la batería en el cable negativo también de la batería hay que buscar una corriente antes de eso este hay que darle switch al carro hay que hacerlo con el switch encendido ok hay que prender el switch hay que estar al tiro con eso hay que buscar este 5 voltios que esta es la corriente que trae este este arnest para el sensor TPS y ya los tengo localizados miren ok ahora y uno de estos es tierra no sé exactamente cuál sea pero es uno de estos dos uno es tierra y uno es señal y este es corriente ya lo tenemos entonces si este es corriente este es el de abajo este es corriente este de acá es corriente ok el de abajo es corriente que sería el cable café que después lo conectamos y vamos a buscar el cable de tierra señores no vamos a buscar el cable de señal continuamos con el señal y para eso vamos a utilizar un alfiler para hallar el no se quiere agarrar tiene que estar conectado este es el de señal ok entonces el de señal tiene que ser el de adentro este es el de señal ok a ver este es ira ya cuando este este es tierra ok señores ya tengo los cables miren este es tierra y el de acá abajo es corriente y el del medio es señal y hay que meter el alfiler que en el cable o ya sea en la entradita que va hacia mira y el chiste de esto bueno voy a quitar este para que les voy a quitar el plástico para que les enseñe mejor ok voy a quitar este plástico para que les enseñe del vamos a quitar esa parte para poder y ya voy a quitar esa parte para que miren bien que lo que vamos a hacer ok y eso es para una Ford Ranger 2006 estoy en un carro una Ford Ranger voy a quitar este este plástico para que miren lo que vamos a hacer y esto ya lo estoy agarrando con los con los siempre con el cable negativo del multímetro en la batería en el cable negativo en el poste negativo también no creo que vayan a decir que no les digo como si te pasan estos videos con señal y con el switch prendido ok ya quita esto ahora si señores van a ver lo que por que la señal miren ya estamos que no digan y acá vamos a poner el multímetro para que miren miren ok voy a poner este aquí miren ok está puesto miren tiene 0.84 mueve el chicote para las revoluciones miren va a ir subiendo tiene que subir es como si estuvieras acelerando el pedal adentro este es el que el de la señal miren si ven así es cuando tu tu sensor TPS está funcionando correctamente este espero que te sirva este video y y esto no tiene que pasar de 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 un voltio para arriba tiene que estar entre medio que no pase de uno de la señal porque si no si pasa ya tiene 1.5 también está ya está fallando tu sensor esto quiere decir que este sensor está funcionando correctamente así que pasan estos videos suscribanse comenten espero que les sirva de ayuda a este video gracias por mirarlos saludos a toda la gente que me mira bendiciones a todos espero que les sirva a mis videos eso los hago ya pudieron observar este es el de la señal siempre va a haber en un sensor TPS corriente tierra señal y en otros ya cambia pero en este caso estamos hablando de este sensor TPS para una Ford Ranger espero que les sirva este video saludos a toda la gente bye